Música 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 Espero que hoy vaya bien Y se hará todo lo posible Para que se pueda grabar todo Y que seáis consecuentes De esto como lo paso Y nada chicos, espero que disfrutéis Música Hola chicos Y aquí tengo a mi rival Y compañero de equipo Alejandro Segrelles Y luego pondré mi pasár vacunación Es un buen debutante y buen rival Y... con él, siempre a tope Y que a darle caña Música ¡Suscríbete! Yo estoy ya El amor va a seguir El amor va a seguir mi amor Y hay mucha gente Y hay mucha gente Esta es Capeta y hace grande ¡Te reyes! Esta es Perfecto ahí Esta es ¡Te grande! Esta es ¡Dárate un pelín y saca a Pencho! ¡Esta es! ¡Te reyes! ¡Vamos, Deni! ¡Vamos, Deni! ¡Ale, Deni! ¡Apleta, Deni! ¡Sale, Deni! ¡Sata, pecho! ¡Suelta el aire! ¡Sale! Perfil de 3 reps ¡Guarda! ¡Vamos, Deni! Perfil de 3 reps ¡Guau, Deni! Perfil de 1,5 ¡Una auto! ¡Tiegue! ¡Espera más pequeño! Es para los puentes, 2 desem graduating Camción local Perfil de 1,55 muy buenos días chicos ayer no pude despedirme con el vídeo estoy bastante bastante cansado como veréis pero a la vez estoy bastante contento que es lo importante y agradecido estoy de la gente el apoyo y de verdad el mérito se lo lleva la gente que ha estado ahí animándome a muerte y espero que os haya gustado el vídeo y nada os puedo mostrar un poco aquí de todo lo que tengo el premio profesional ya no va aquí con el premio este no va pero no effectas y y y está